Hola, hola chingones, ¿cómo están? Bonita tarde, ¿cómo se portan? Un gusto saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Tapia, soy médico, experto en nutrición clínica, dieta cetogénica, ayuno intermitente y nutrición deportiva. Y bueno, pues había hecho un video que se empezó a reproducir de qué es mejor pesas o cardio arriba de los 40 años y algunos mitos. El video completo está en YouTube, entonces lo pueden ir a ver a YouTube, ahí está muy clara la explicación, pero muchas personas comentaban que no había dicho el final y que si al principio no se entendió, al final menos. Entonces, obviamente no entendieron el video completo porque está completo en YouTube. Hola, ¿cómo están? Ventura, ¿cómo andan los que se van conectando? Betty, ¿cómo están? Saludos de Punta del Este. Estuve poquito de ahí cerquita de donde estás tú. Bueno, pues les mando un abrazote a todos chingones. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito para los que tengan dudas de la parte de ejercicio, deporte y sobre todo si tienen alguna condición crónica. Acuérdense que estamos hablando en pacientes en general y sobre todo mayores de 40 años. Si tú tienes más de 40 años, obviamente, y nunca has hecho ejercicio, como todo en la vida, debe de haber una progresión gradual. Entonces, hay que empezar el ejercicio poco a poco. Gracias, Eugenicita. Muchas, muchas gracias. Hay que empezar el ejercicio poco a poco. ¿Qué es mejor? A ver, pónganme aquí rápido. Para mayores de 40, cardio o pesas. Anótenme rápidamente, ¿qué es mejor? Cardio o pesas. Anótenme, cardio o pesas. ¿Qué es mejor? Rápidamente, para que veamos y no perdamos tanto tiempo en eso. ¿Qué es mejor, cardio o pesas? Dice Eugen, ambos, cardio o pesas. Pónganme, fíjense, la mayoría están poniendo cardio, van tres cardio. No veo nadie que ponga pesas. Bueno, cardio, A le dicen los dos, T dice los dos. Bueno, ya se empató. Cardio y pesas van tres y tres. A ver, díganme más, cardio o pesas, van empatados. Tres cardio, tres pesas y hay unos que dicen dos. ¿Sabe cuál es el peso de una niña con la estructura de 1,73? Fíjate, de 1,73, pues depende de la edad. Si es niña, hay que checarlo en tablas. Y, obviamente, en menores de 16 años se checa en una tabla, porque ahí se ajusta por la edad. Los niños tienen un menor peso que una persona adulta de 1,73. Dice, ambos pesas, pesas. Bueno, pues en realidad, esta parte es bien importante. Esta parte es bien importante. Los dos son necesarios. Escuchen bien, los dos son necesarios. Cardio es necesario, pesas es necesario, cada uno con sus claras diferencias. Les voy a explicar por qué. Uno de los mitos que mencionaron es que cuando haces puro cardio, te disminuye el metabolismo y entonces dejas de perder peso. En el mediador les decía que tienen un poco de razón. ¿En qué sentido? Si tú estás buscando perder peso y estás haciendo dieta cetogénica, estás haciendo ayuno o estás haciendo restricción calórica o las tres juntas, que sin duda sí se puede, puedes estar haciendo una BLSKD, que ya les hemos platicado, o un ayuno, que se conocen como PSMF. Si tú estás haciendo algo de esto, vas a estar perdiendo peso muy rápido. Y si tú no entrenas pesas, sí te vas a llevar la masa muscular. Escúchenlo, ahí no es el cardio, es no entrenar pesas. Entonces, si yo estoy haciendo restricción calórica importante, si estoy haciendo ayuno o estoy haciendo dieta cetogénica, estoy adelgazando bien y no hago pesas, me voy a llevar el músculo. Haga o no haga cardio. Entonces, eso métanselo en la mente. Haga o no haga cardio. ¿Ya quedó claro? Si quedó claro, pónganme sí. A ver, entonces no es el cardio el que te disminuye el metabolismo. De hecho, el cardio te va a aumentar. ¿Quedó claro esta? Pónganme sí. Si ya quedó claro que lo que te disminuye el metabolismo es perder peso. Perder peso y obviamente sin pesas te va a hacer perder músculo. Excelente. Excelente. Ventura dice que sí. Te dice que sí. Ale dice que sí. Bueno, excelente. Entonces, ¿por qué te va a hacer perder músculo si tú no haces pesas? El cuerpo es muy inteligente. Siempre les digo, el cuerpo es como una empresa. Muchas gracias, Aitor. Muchas gracias. El cuerpo es como una empresa. Imagínate que tú tienes una empresa en la que está en crisis porque no hay dinero. No hay dinero. No hay nada de dinero. No está entrando. No hay ventas. O sea, no hay ingreso a la empresa. Pero además tienes un empleado que es bien huevón, no hace nada, todo el día está acostado, no trabaja, no apoya a sus compañeros, no hace nada y es el que le pagas un sueldo más alto. ¿Cuál sería el primero que correrías? ¿Alguien que tiene un sueldo bajito y es muy eficiente y sigue tratando de trabajar? ¿O este que gasta mucho y no hace nada? ¿A quién correrían? Pues obviamente, obviamente correríamos al que tiene un gasto más alto, al que tiene un sueldo más alto. Ese es el primero que voy a querer correr, punto. ¿Por qué es el primero que voy a querer correr? Porque obviamente me hace gastar más y hace que se terminen más pronto mis reservas, mis recursos. Se me termina el dinero, aquí se me van a terminar mis calorías. Yo tengo un músculo que no se mueve y todo el día está sin moverse. Por ejemplo, tengo 5 kilos de músculo, obviamente son mucho más, pero estoy hablando de 5 kilos de músculo de excedente, por 70 calorías, les explicaba ayer, 5 por 7, 35. Son 350 calorías diarias que mi cuerpo va a estar gastando y que si yo pierdo 5 kilos de músculo, mi cuerpo ya tuvo ese ahorro. ¿Se me explicó? Entonces mi cuerpo va a tratar de ahorrar como disminuyendo todo lo que signifique gasto. Uno de eso es disminuir la cantidad de músculo. Por eso, si tú haces pesas, ahora ¿cuál sería la diferencia haciendo pesas? Que sería que esa persona es necesaria y trabajadora. Imagínate que tú dices, híjole, es que se le paga un sueldo bien alto, pero es el que me mantiene viva la empresa. Es el que mueve todos, es el que coordina todos, es el que hace toda la chamba. Pues entonces ¿qué tienes que hacer? Seguirle pagando el sueldo a ese porque si no la empresa se cae. Lo mismo piensa tu cuerpo. Si tu cuerpo está haciendo pesas, él cree que ese músculo lo requiere para correr porque lo está persiguiendo una pantera, para subir un árbol porque hay otro depredador, para subir una montaña porque tiene que encontrar comida. Entonces nuestro cuerpo no piensa que está haciendo pesas. Nuestro cuerpo sabe que se le está sometiendo un esfuerzo y él se tiene que adaptar a ese esfuerzo. Entonces, por eso cuando yo hago pesas, el estímulo neuromuscular, el estímulo que generan mis nervios y mis músculos, hace que se preserve el tejido aún en momentos de déficit. A ver, pónganme, sí, sí, está haciendo claro. Está, gracias a Alancito que compartiste el live muy bien, gracias a los que están compartiendo el live que me están empezando a seguir. Está haciendo claro lo que les estoy explicando, por qué sí se mantiene el músculo. Excelente, excelente Verito, excelente Lisa. Entonces, sí se mantiene el músculo, sí hago pesas, sí tengo estímulo neuromuscular. Ahora, si yo quiero seguir manteniendo ese músculo, si quiero seguirlo manteniendo, tiene que ser progresivo. Uno de los aspectos más importantes y fundamentales del ejercicio es que tiene que ser progresivo. Por ejemplo, si yo no hago nada de ejercicio, nada, 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 mi cuerpo no necesita adaptarse. Pero vamos a suponer que yo hago cero ejercicio y ahora mi cuerpo hace este esfuerzo y yo siento que me falta fuerza, me falta potencia. Vamos a suponer, trato de hacer una dominada, trato de hacer una dominada y ni siquiera me aguanto, me quedo colgado. Entonces, cuando yo voy intentando, intentando, ese esfuerzo progresivo va a hacer que yo pueda hacer una dominada, pero mi cuerpo tuvo que adaptarse a eso. Pero cuando yo ya pueda hacer una dominada, voy a tratar de hacer dos dominadas. Una y dos y eso genera adaptación. Y la siguiente voy a tratar de hacer tres y voy a tratar de hacer cuatro. Y entonces, cada vez que yo voy generando ese estrés, que se conoce como hormesis, cada vez que yo voy generando ese estrés, mi cuerpo se tiene que ir adaptando y tiene que ir mejorando. Mientras mayor sea el grado de estrés, siempre y cuando no dañen mis tejidos, mi cuerpo va a seguir progresando, ¿sale? Mi cuerpo va a seguir progresando. Entonces, esta parte es verdaderamente importante. Si ustedes no hacen el ejercicio progresivo, no les voy a ir bien. Hola, buenas tardes, Eva, Claudia, ¿cómo estás? Irreverente, ¿cómo andas? Hola, doctor. Que la otra vez, como te dije, Irene, creo, ¿no? Este... ¿Qué opinión tengo de los hongos? No sé bien, los revisamos y con gusto te decimos. La fibra soluble es keto. La fibra soluble es que, miren, fibra soluble no estamos diciendo nada porque fibra soluble, hay muchos tipos de fibra soluble. Las fibras solubles, la avena es rica en fibras solubles. Entonces, por ejemplo, la avena no se puede en keto, aunque es rica en fibras solubles. ¿Cuáles son las ventajas de las fibras solubles? Quieren a disminuir el colesterol y en la parte distal del colon tienen un efecto probiótico. Ahí se convierten en ácidos grasos, los cuales pueden utilizar nuestras bacterias. Entonces, son de los beneficios que tiene. Si hago keto, ¿puedo tomar proteína whey? Sin duda sí, es una excelente opción. De hecho, ahorita nuestra proteína whey, que la pueden encontrar aquí arriba en la página y en Amazon, se llama Finding Pro, ahorita está en promoción. Están dos proteínas, no me acuerdo por cuánto, pero en Amazon ya lo pueden pedir. Entonces, pídanlo, vale mucho la pena. La verdad es riquisísísima. Yo les garantizo que les va a encantar, les garantizo que les va a encantar. Y también acuérdense que estábamos en el programa de 28 días para bajar de peso. Entonces, ahorita les voy a platicar rápido. Varios personas nos han estado contactando que ya iniciaron lo que les dijimos que iban a ser la primera semana. Ahorita se los voy a recordar. Entonces, inviten a más personas para que se unan rápidamente al live. Dice Fernando Otroes por sus conocimientos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. ¿Cómo se llama? La proteína es Finding Pro. Finding Pro. Finding Pro. Finding Pro. Y ahí la encuentran. A ver, les voy a platicar un poquito hablando de la proteína. ¿Cuáles son los beneficios de las proteínas y de las proteínas de suero de leche? Fíjense, los nutrientes se dividen en tres grupos. Proteínas, carbohidratos y grasas. Muchas veces todo mundo pensamos que si como proteínas voy a engordar. Eso es algo muy... es que todo mundo cree porque siempre nos han dicho eso. Que si yo como proteínas voy a engordar. ¿Por qué? Porque las proteínas las utilizamos cuando estoy tratando de ganar la masa muscular. Entonces, la proteína nunca los voy a engordar. Es casi imposible. Escuchen bien y guárdenlo en la mente. Escuchen bien y guárdenlo. Es casi imposible que una proteína te engorde. Prácticamente imposible. Prácticamente imposible. ¿Por qué una proteína no te engorda? La proteína es el nutriente más escaso en la naturaleza. Uno. Y dos, mi cuerpo lo requiere para muchísimas. Tanto lo utiliza como parte estructural. Mis músculos son pura proteína. Mi cabello es queratina. Todo lo que es colágeno en mi cuerpo, que hay infinidad de tipos de colágeno, es proteína. Y las proteínas son pequeños aminoácidos. Entonces, imagínense que tú tienes oro en tu casa. Tienes oro, algo súper valioso. ¿A poco vas a utilizar ese oro para hacer el drenaje de tu casa? Obviamente no. El cuerpo no va a echar a perder proteínas para convertirla en gordura. Eso es una tontería. El cuerpo nunca hace eso. El cuerpo va a utilizar las proteínas para lo que verdaderamente lo requiere. Crecimiento de masa muscular para utilizarlos como receptores, para formar neurotransmisores. O sea, el cuerpo requiere la proteína para un montón de funciones, no para engordar. Para engordar tenemos los carbohidratos y las grasas. Ahora, ¿por qué creemos que las proteínas se engordan? Porque las proteínas para ganar peso se tienen que adicionar o al tipo de alimentación que estás llevando o se les adiciona algo como ganadores. Por ejemplo, una proteína que es para ganar masa muscular, si tú eres alguien muy flaco que no gana con nada, son los famosos ganadores. Y si te fijas va a tener un alto porcentaje de grasas, alto porcentaje de grasas, muchos carbohidratos de absorción simple y obviamente un buen aporte de proteínas. Y entonces, cada licuadito va a tener mil calorías, pero no te engordó la proteína, te engordó el alto aporte de grasas y el alto aporte de carbohidratos. ¿Por qué lo hacemos así y por qué te damos un suplemento proteínico para subir y no en comida? Porque la gente se llena. No es lo mismo tomarme un vasito de 400 mililitros de puras proteínas y meter 1200 calorías que estar comiendo a cada ratito dos hamburguesas. Y estoy hablando de comida sucia, ¿sí me entienden? Ahora imagínate meter 1200 calorías de proteínas y alimentos limpios. Imagínate 1200 calorías en manzanas, 1200 calorías en pechuga asada, en verduras cocidas. Obviamente cuesta mucho trabajo llegar a esos requerimientos y por eso se agrega. ¿Vale? A ver, vamos a ver qué dudas van teniendo. Buenas tardes. Es la primera vez que lo veo, pero hablo con congruencia. Gracias, Maru. Miren, algo que les digo siempre es que de lo que no sé, ¿cómo hace ratito me preguntaban del hongo? No sé, punto. Y obviamente lo revisamos. Para eso estamos, ¿no? Para ir aprendiendo más. Pero lo que yo les diga, así es. Ahí sí no entra en debate ni en opinión porque lo que yo les digo siempre tiene evidencia médica y científica. Entonces, yo sé que muchas cosas que luego uno dice no se oyen tan lógicas, pero tienen evidencia médica. Entonces, esa parte ustedes quédense tranquilos. Cuando yo les diga, esto así es, así es. No es que yo crea, no es que yo piense, no es que yo opine. Es más, yo hoy les puedo decir algo y pasado mañana decirles lo contrario, pero no es porque yo cambié de opinión. Es simplemente porque cambió la evidencia científica o hubo algunos ajustes o no hubo argumentos de esa misma evidencia. Entonces, todo lo que les digo así es. ¿Podemos hablar del reto para bajar de peso? Bueno, ayúdenme a compartir. Pónganme yo, 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 yo todos y les platico del reto para bajar de peso. Pónganme yo, 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 yo para invitar rápido a más personas. Miren, les voy a empezar a platicar cómo es el reto. Uno, gracias a todos los que me están empezando a poner. Yo se los agradezco. Esto me ayuda a que lleguen más personas aquí y que TikTok invite a más personas. Les agradezco mucho a todos los que lo están haciendo. Miren, vamos a dividirlo en cuatro fases. Lo que les explicaba la otra vez es la primer fase. La primer fase es la que vamos a empezar y puedes empezarla ya mismo. ¿Cómo es la primer fase? Gracias a todos los que están poniendo yo. ¿Cómo es la primer fase? La primer fase es una dieta de desintoxicación. Es una dieta detox, keto, pero sobre todo para entrar bien a dieta cetogénica. ¿Cómo va a ser esta primera fase? ¿Qué buscamos? Una, desintoxicar el hígado. Dos, que saques toda la basura que tiene pegada a tu intestino, por decirlo de algún modo, que saques todo lo viejo, todo lo malo. Obviamente, disminuir la ingesta de toxinas y dejar descansar tu páncreas. Entonces, eso es lo que estamos buscando en la primera semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vuelvo a repetir. Vamos a dejar descansar tu hígado, tu páncreas, vamos a liberar todo tu intestino y obviamente vamos a formar nueva flora intestinal. ¿Cómo vamos a formar la nueva flora? Pues obviamente apoyándonos con probióticos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar una alimentación alta en fibra, escuchen bien, alta en fibra, alta en fibra. Después vamos a hacer una alimentación baja en carbohidratos, menos de 20 gramos de carbohidratos por día. Y al final vamos a recortar calorías también. Entonces, eso nos mete en lo mejor de todos los mundos. Hace ratito yo les decía, fíjense, si el ayuno intermitente es bueno. Si hago ayuno intermitente y hago dieta cetogénica, pues es mejor. Si hago ayuno, dieta cetogénica y aparte restricción calórica, pues es mucho mejor, mucho más eficiente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Les voy a dar el menú. Si ustedes hacen el menú tal y como se los estoy diciendo, en una semana platíquenme los resultados. Van a tener resultados espectaculares. Van a tener resultados espectaculares. Tienen ya pluma y papel, pongan, tengan pluma y papel. Tengan pluma y papel. ¿Nos meten cetogénesis? Así es, irreverente. Así es. Gracias a todos los que me están empezando a seguir y a los que están compartiendo el like. Entonces, bueno, primero, para desayunar vamos a desayunar un jugo verde, jugo verde, y le vamos a agregar o dos huevos al gusto o pechuga o pollo o pescado asado. ¿Sale? Entonces, lo voy a volver a repetir. Vamos a desayunar un juguito verde y le vas a agregar, o sea, no le tienes que poner ahí los dos huevos. El huevo crudo no es una buena opción porque las proteínas precisamente son demasiado grandes, no se desnaturalizan y nuestro cuerpo no la puede aprovechar. Entonces, tienen que ser huevos cocidos. O sea, te haces tu juguito verde y aparte te vas a comer esto que te digo. Aparte te vas a comer tu huevito o tu pechuga o tu pollo o el pescado. Entonces, ese va a ser el desayuno. ¿El jugo verde qué lleva? Nopal, apio, espinaca, jengibre, perejil, limón y stevia o monk fruit. ¿Vale? Así de fácil. Entonces, eso te lo vas a preparar en la mañana. Luego, a media mañana te vas a comer cinco fresas, si quieres, no es obligatorio, pero cinco fresas y te vas a tomar además una cucharada de preferentemente triglicéridos de cadena media que es el MCT o aceite de coco. Entonces, a media mañana tus cinco fresas o MCT y aceite de coco. No vamos a hacer ayuno intermitente la primera semana. Ahorita les platico por qué. Después vamos a comernos sopita de verduras, pechuga, carne asada o pescado. Todo de preferencia sin grasa porque también lo que estamos buscando ahorita es una restricción calórica. Una restricción calórica. Pechuga, carne, pescado, etcétera. La cantidad de ácidos grasos adecuados se los estamos dando con los triglicéridos de cadena media que además nos van a hacer una cetosis más profunda y ensaladita. Entonces, si es fácil. Sopa de verduras, pechuga y ensalada. Esa es la comida. De colación se va a repetir las cinco fresas y el café o té con aceite de coco o MCT. Entonces, y para cenar va a estar bien fácil. Ensalada de atún, pollo o pescado. Ensalada de atún, pollo o pescado. Los que tengan ya nuestras proteínas, las proteínas whey que les mencionamos, lo pueden sustituir también y va a ser una excelente opción porque va a generar una buena restricción calórica. Pero entonces, así de fácil va a ser. ¿Cuáles son los beneficios? Se los voy a volver a repetir. Uno, el jugo verde. El jugo verde, al ser alto en fibra, retrasa el vaciamiento gástrico. Todas las fibras, escuchen bien, retrasan el vaciamiento gástrico. Van a decir, oye, pero es que yo oí que las fibras me ayudan a ser mejor del baño. Sí, estamos hablando de cosas distintas. Uno es el estómago. Dentro del estómago, dentro del estómago, ahí se retrasa el vaciamiento gástrico. Por eso los alimentos altos en fibra van a dejarte satisfecho durante mucho más tiempo. Entonces, el juguito verde te va a ayudar a eso. Ahora, la otra comida que metemos es proteína. Esta proteína que estamos metiendo, carne, pollo, pescado, huevo, atún, etcétera. Esta proteína también es el nutriente más asiente que existe y nos va a aportar proteína para no perder masa muscular. Entonces, por eso se los damos así. Y después, cuando esa fibra salga hacia el intestino, ahí sí va a ayudar a arrastrar toda la basura que hayas tenido por ahí. El aceite de coco o los triglicéridos de cadena media, a muchas personas también les sueltan poquito el estómago, que es algo que al principio sí podemos buscar un poquitín, justo porque queremos aumentar ese tránsito intestinal y que elimines todo lo que tu cuerpo tenga ahí ya viejo y pegado. Entonces, es justo lo que estamos buscando. En resumen, eso es lo que estamos haciendo con el desayuno. ¿Por qué en la comida, en la colación, comemos? ¿Por qué hacemos colaciones? Sí, siempre los cetogénicos y los que hacemos ayuno decimos que no hay que hacer colación. ¿Por qué? Porque lo que ahorita queremos hacer es trabajar con la adicción a la comida. Los que somos muy adictos a la comida, el centro mesolímbico de recompensa que está en el cerebro produce dopamina. Cuando yo dejo espacios muy largos sin comer, mi dopamina baja y mi cuerpo que me va a decir come, 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 come con urgencia. Y entonces me voy a salir de la dieta, voy a acabar comiendo carbohidratos y cosas que no debo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas cinco fresitas van a estimular la producción de insulina ligeramente. Acuérdense que son carbohidratos de bajo índice glicémico también y es de las frutas con más alta fibra. Y aparte es que rigen antioxidantes, lo mismo que el jugo verde. Entonces, eso nos va a ayudar mucho en la mañana, a media mañana, a quitar la ansiedad. Y además vamos a agregar ahí los triglicéridos de cadena media, que estos se convierten directo en cuerpos cetónicos. Así de fácil. Directo se convierten en cuerpos cetónicos. Entonces, esas se llaman dietas cetogénicas modificadas, que agregamos cuerpos cetónicos, bueno, más bien triglicéridos de cadena media, para una rápida conversión en cuerpos cetónicos y nos permite aumentar el consumo de carbohidratos. Para que vean que todo lo que les estoy diciendo tiene fundamento médico. O sea, no crean que sale luego ahí la dieta que les estoy dando de gratis. O sea, tiene un fundamento médico importante. A la hora de la comida vamos a comer sopita de verduras, pechuga y ensalada. Volvemos a lo mismo. Las verduras y la ensalada van a ser ricas en antioxidantes, en fitatos, etcétera. Y lo que buscamos, lo que buscamos ahí es que sea de nuevo alto en fibra. Una buena porción de proteína, más o menos lo máximo que les recomiendo, ya exagerando, son 200 gramos de proteína. No más, idealmente 120 gramos de proteína. Porque acuérdense que estamos buscando también restricción calórica. La restricción calórica por sí misma disminuye resistencia a la insulina, mejora pérdida de peso, etcétera. Pero si aparte hacemos cetogénica con restricción, bueno, pues el resultado, por eso desde la primera semana, sus resultados yo les garantizo que van a ser espectaculares. Desde la primera semana, los resultados van a ser espectaculares. La siguiente comida que tenemos que hacer, ya nada más, obviamente, bueno, de nuevo las cinco fresas, los triglicéridos de cadena media y al final, al final, ensalada de atuno pollo. Si ustedes hacen esto, yo les garantizo un resultado perfecto y espectacular. Perfecto y espectacular. Van a estar perdiendo muchos kilos rápido y por semana. Pero aquí hay un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Y escuchen esto bien. Todos requerimos suplementación. Cuando hago dieta cetogénica, ayuno o restricción calórica. ¿Por qué requiero suplementación? Porque uno, si mis niveles de, si yo como 3000 calorías y sigo comiendo 3000, pues la cantidad de nutrientes es la misma. Pero cuando yo restrinjo calorías, la cantidad de nutrientes que como disminuye de forma importante. Entonces, eso por un lado, voy a tener restricción de nutrientes. Y por el otro lado, bajar los carbohidratos o bajar la insulina, voy a orinar demasiado porque se genera un efecto diurético y entonces me voy a deshidratar. Voy a tener hipotensión, mareos, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad. Para eso, ¿qué requieres? Electrolitos. Nosotros tenemos todo eso aquí en la página. Entonces, tú puedes comprar ahí tus electrolitos. Ahorita pusimos una promoción por lo de que va a empezar lo de, ¿cómo se llama? Esta venta por internet. Que todos los productos, hay unos paquetes que están al 40% de descuento, 40% de descuento. Entonces, lo del hot sale que va a empezar. Nosotros nos estamos adelantando al hot sale, sobre todo porque estamos empezando a este reto de 28 días, para que compren los suplementos, los paquetes de suplementos con 40% de descuento, lo cual es una exageración. Entonces, cómprenlos ya y hagan la dieta bien suplementados. Si ustedes no se suplementan bien, se van a marear. O sea, a ver, escuchen algo porque luego por ahí nunca falta el que, ah, ya sé por qué no los dio gratis. Mira, a mí me da lo mismo si los compras en Walmart, si los compras en Sam's, si los compras en el Simi o nos los compras a nosotros. Te va a ir perfecto con la alimentación que te acabo de ofrecer. Escucha, lo voy a volver a repetir. Te va a ir perfecto. Con el planecito que te acabo de decir, te garantizo resultados al 100%. Lo que también muy probablemente te pasa es que te sientas mal. Entonces, si te sientes mal, luego vas a decir, oye, con la dieta que me dio el doctor Tapia me sentí mal. No, no fue la dieta, te faltó suplementación. Entonces, si ustedes se suplementan de forma adecuada, como ya se los dije, se van a sentir perfectos. ¿Qué vamos a necesitar? Obviamente, electrolitos. Sodio, potasio, magnesio. Los nuestros traen cromo, que mejora sensibilidad a la insulina, zinc, y vienen en un liquidito. Entonces, no tienes que tomar 10 pastillas. Ya desde ahí te ayuda. Obviamente, hay que tomar el sodio. Muchos lo toman como cloruro de sodio, que es una excelente opción. Está demostrado que es el suplemento que más se requiere cuando se hace ayuno. Hay un estudio en pacientes chinos a 10 días que no comía nada. El déficit nutricional más importante que se presentaba eran cloruros y sodio. Entonces, se requiere cloruro de sodio. Obviamente, si tú tienes un buen aporte de cloruro, no vas a empezar a orinar todo lo demás y no te vas a sentir mal. Y obviamente, el omega-3. El omega-3 se lo requieren todos toda la vida. Son ácidos grasos esenciales. Acuérdense, puro 3, no 3, 6, 9. No se confundan. Gracias a todos los que están compartiendo el live y los que me están empezando a seguir. Les agradezco mucho. Que vendo salud, vendo nutrición, vendo éxito. De eso soy vendedor. En la colonia Bante venden tus productos. Así es, Juanita. Ahí, con todo gusto. ¿Podría repetir los ingredientes del jugo? Sí. A ver, el juguito. A ver, se los voy a repetir todo. Pero tengan ya lista la pluma y el papel. Tengan todo listo. Rápido. Pónganme yo, 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 yo para invitar a más personas rápidamente. Pónganme yo, 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 yo para invitar a más personas y puedan anotar la lista completita. Todos los que me quieran hacer ese favor, miren, la verdad no es broma. Como todo en la vida, luego somos muy mensos y creemos que siempre cuando uno gana, el otro pierde. No es así. La verdad es que esto es ganar, ganar. O sea, el que me quiera ayudar comprando los suplementos que vendemos en nuestro equipo, se los vamos a agradecer. Punto. Pero los mismos se los vas a comprar en el Simi y está ganando alguien del Simi. Nosotros te estamos dando esto de a gratis y te agradeceríamos que lo compraras con nosotros. Ahí está Solecito que ya te puede ayudar. Pero si tú dices yo no quiero, el favor de todas formas te lo estamos haciendo porque esta alimentación te garantizo resultados. Fíjate, algunos pacientes vieron en el live de la vez pasada y lo empezaron a hacer ya y esta semana ya llegaron con 2 y 3 kilos menos y pacientes que ni siquiera conocía. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué se agregaron? Por esta parte. Entonces, esta parte es básica. Nosotros, vuelvo a repetir, esto que te estamos dando te va a beneficiar. Punto. Así seas diabético, seas hipertenso. Es más, esto es muy parecido a una dieta que se llama DASH. ¿Qué significa la dieta DASH? Dietary Approachment to Stop Hipertension. Mi pronunciación siempre es pésima y me da mucha risa. Perdón, pero bueno, todos los que estén en Estados Unidos se han de reír de cómo pronuncio, pero por más que lo intento no me sale. DASH, Dietary Approachment to Stop Hipertension. La dieta DASH es una dieta rica en verduras, es una dieta rica en frutas, baja en grasas saturadas, que es justo lo que les estoy ofreciendo. Esta dieta les va a funcionar a todos, hipertensos, diabéticos, etcétera. Lo único es que si alguien es diabético, sí va a requerir ajustar sus niveles, sus dosis de insulina y de fármacos porque se puede sentir mal. Esa parte es importante. Entonces, a ver, ahí les va de nuevo a todos, gracias a todos los que me están siguiendo. De desayuno, desayuno, el desayuno. Jugo verde, jugo verde. ¿Qué va a llevar el jugo verde? Nopal, apio. ¿Qué porciones? Pues un tamaño normal, medianito. Nopal, una rama de apio, jengibre, espinaca, perejil y limón y esplenda o stevia o monk fruit. Obviamente, los que son muy puristas y les gusta todo más natural, pues este bien monk fruit porque recuerden que el esplenda es seguro, es efectivo, es sucralosa y se le cambia un carbono por un cloro, si no me equivoco en el carbono 6, pero no deja de ser un producto químico, los otros son naturales. Entonces, pero la verdad no pasa nada con el esplenda, la verdad es el que yo uso más, es el que me gusta más el sabor, pero pues el que a ustedes les guste, si son muy puristas, vuelvo a repetir, stevia o monk fruit. Entonces, ya les dije el juguito verde. Ese jugo verde le vas a agregar dos huevitos, no adentro del jugo. Después te preparas dos huevos al gusto, bajos en grasa, con champiñones, a la mexicana, conejotes, como tú quieras. Ahí no agregues algo mucho más calórico como tocino, salchichas, etcétera. No, ahí no. Si acaso, agrégale algunas verduritas porque acuérdense que lo que estamos buscando en esta semana de desintoxicación es que siga siendo una dieta cetogénica, es una inducción a la dieta cetogénica, pero baja en grasa y baja en calorías. Entonces, vas a tomar tu licuado y vas a agregar los dos huevitos que te digo, o pechuga o pescado, idealmente. Idealmente carnes blancas. Si no te gustan, puedes agregar cualquier tipo de carne, incluyendo cerdo o res, pero bajo en grasa. Después, en la siguiente comida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer 5 fresas, 5 fresas y además me voy a tomar un té o un café con aceite de coco o MCT, MCT, triglicéridos de cadena media. Después, me voy a tomar mi cafecito o mi té con triglicéridos de cadena media. A la hora de la comida, sopa de verduras, pechuga y ensalada, o pechuga, pescado, carnes blancas. Si no, pues pueden comer la carne que ustedes quieran. Vuelvo a repetir. De colación de nuevo y de cena. De colación va a ser la misma. Se va a repetir las 5 fresas o el MCT. Y de cena, ensalada de atún o pollo, pescado, etcétera. Y pueden sustituirla por Huey Protein. Que les vuelvo a repetir, la nuestra la encuentran ya también ahorita. Está en Amazon. Y si no, aquí solicito. Se las puede ofrecer con todo gusto. Entonces, dice, doctor, una alimentación para un cuerpo ectomorfo que quiera subir de peso. Bueno, si eres ectomorfo, esto no lo voy a hacer ni por error porque vas a quedar hecho un hueso. Fíjense, los que no sepan qué es ectomorfo, mesomorfo o endomorfo, o sea, hay tres somatotipos, se llaman, que son las tres formas de cuerpo. Ectomorfo son personas muy delgadas que tienen dificultad para ganar peso y fuerza. Mesomorfo es el tipo atlético, que es el que está en medio y tienen buena capacidad para ganar masa muscular, pero retienen poca grasa. Y el endomorfo son los que son como muy grandos, como gorditos, mamados, así que ganan fácilmente masa muscular, pero tienen más excedente de grasa. Entonces, los ectomorfos, la verdad, al final son los que acaban haciendo mejor cuerpo, Daniel. ¿Por qué? Porque siempre suben magros, pero requieren ser más pacientes. ¿Qué tienes que hacer? Aumentar el consumo calórico de forma importante, aumentar la ingesta de proteínas al menos a dos gramos de proteína por kilo de peso y entrenar pesadísimo. Y la verdad, hay un punto en el que los ectomorfos requieren un empujoncito externo. Dice Saris, yo tengo mucha panza, me veo y me siento mal. Pues ya es lo que te estoy diciendo, Saris. Mira, ahí está Solecito. Manda mensaje ahorita aquí, no a nosotros. Ahorita mismo te atendemos y te hacemos tu pedido y te enviamos lo que necesitas. La verdad, vuelvo a repetir, o sea, eso lo tienen que comprar. Voy a repetirles lo que tienen que comprar. Tienen que comprar omega 3, tienen que comprar sodio, potasio, magnesio, al menos. La ventaja del nuestro es que todos los electrolitos ya vienen adentro. Hay que comprar unos antioxidantes. Acuérdense, ¿por qué? Porque toda la inflamación, el daño a nivel celular y el envejecimiento es justo por la oxidación. Entonces, hay que comprar los antioxidantes y eso, si tú nos quieres hacer el favor y comprarlo con nosotros, que te va a salir y más barato, porque ahorita está en 40% de descuento, 40% de descuento, te va a salir más barato que en cualquier lado, te lo vamos a agradecer. Si no, cómpratelo en el CIMI. Nos da lo mismo, la alimentación que te estoy dando, te vuelvo a repetir, te va a beneficiar de forma importante. Y si te tomas, por ejemplo, el GLU10 nuestro, que te va a mejorar la sensibilidad de la insulina, te va a ayudar a perder mejor peso, vas a tener mucho más beneficios. Y te vas a poder comprar esto por una fracción del precio de lo que te va a acostar afuera. Entonces, eso yo se los garantizo. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo? Ya, perdón. Estaba viendo. Miren, el paquete más básico de todos es un regalo. Cuesta $1,134 pesos. $1,134 pesos, pero te incluye 5 productos. Fíjense, solo de los electrolitos, trae 40 de descuento ya, así directo. Solo de los electrolitos, el costo normal es de $630 pesos. Solo los electrolitos, pero esos electrolitos ya traen muchos. Traen sodio, potasio, magnesio, calcio, cromo y zinc. Entonces, si tú tomas en cuenta que los pagarás a precio normal de $250 cada uno porque los compraste separados, pues ya te gastaste más de $1,000 pesos. Con nosotros cuesta $630, pero aparte de que cuesta $630, va a tener el $40 de descuento. Entonces, ahorita aprovechen todos. La verdad no es broma. Esto nada más es de ahorita porque nos queremos adelantar al hot sale y que todos los que están empezando este reto de 28 días tengan todos los suplementos. Entonces, es verdaderamente un regalo y te incluye, bueno, eso, los electrolitos. Te incluye el sodio, que es una excelente opción para que no te estés mareando, no te duele la cabeza y puedas retener bien los electrolitos. Incluye el omega-3. El omega-3 tiene muchos beneficios para la salud. Tiene efecto antiinflamatorio, mejora sensibilidad a la insulina, mejora función cerebral. Todos requerimos tomarlos toda la vida. Escuchen esto, toda la vida. También trae antioxidantes. Los antioxidantes son la mejor opción. ¿Por qué son la mejor opción? Porque, vuelvo a repetir, disminuyen la inflamación y disminuyen el envejecimiento. Entonces, ya los va a traer adentro y complejo B. El complejo B, como todos saben, cuando la gente anda apagadona, aquí en México es muy común que se echan su shot de vitamina B o se inyectan, el famoso vedoyecta, ya diciendo el comercial, con eso recuperan la fuerza. El complejo B está implicado en muchísimas reacciones químicas para el metabolismo. Por eso, y trae, y trae este, pero bueno, este, con lo que se forma la NADH. Pero bueno, en resumen, te va a dar mucho más, mucho más fuerza y te vas a sentir mucho mejor. Entonces, con ese paquetito lo tienes para ser completo y te vaya perfecto y además te vamos toda la asesoría. ¿Usted también distribuye Keto Coffee? No, no, no tenemos. Yo tomo todo eso. Soy una máquina excelente, irreverente, excelente. Te felicito. Gracias, doctora Pati. ¿Cómo estás? Vivo en Quintana Roo. Bueno, pues se los mandamos. Todo eso se los enviamos hasta donde estén. Entonces, ahí está la tienda en línea y ahí estética. ¿Cómo están? Buenas tardes. Entonces, bueno, espero que ya les haya quedado claro. Ya los dejo porque hay que regresar a la consulta y hay que comer. Entonces, está regalado. En verdad, si nos quieren hacer ese favor, se los agradezco. Gracias, bolita. Ya me vieron con la boca muy seca. Provecho a todos los que estén comiendo. El menú aparte está rico. Entonces, gracias a todos los que me empezaron a seguir y los que me vayan empezando a seguir, métanse al feed. Y los que también me quieran hacer un favor inmenso, métanse a YouTube porque ahorita le vamos a echar un montón de ganas a las redes. Vamos a estarles dando muchísima información. Y en Instagram, si me hacen dos favores grandísimos, uno, síganme en Instagram y síganme en YouTube. Se los voy a agradecer. Un abrazote. Doctor, el omega 3 es igual en gomitas y pastillas. Miren, cae siempre en gomitas. Cualquiera le van a agregar carbohidratos. Entonces, vas metiendo carbohidratos donde no los debes de meter. Y en pastillas, cae siempre el omega 3 es un aceite. Entonces, es mucho más fácil. Va. Gracias irreverente. Un abrazo a todos. Provecho, provecho a todos. Cuídense. Un abrazo.